Los atardeceres de Puerto Peñasco son espectaculares y en Señorita Rita son simplemente inolvidables. Un exclusivo catamarán de dos pisos con instalaciones de primera, salas tipo lunch, área para bailar con luces, servicio de barra libre durante el viaje y un atento personal que no dejará de atenderle. Vive la mejor experiencia y todo el lujo de Señorita Rita. Síguenos, reserva y contáctanos por Facebook y al teléfono 01638 1133727. Señorita Rita, simplemente inolvidable.